Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte. Existen testimonios variados sobre los gustos gastronómicos del general Emiliano Zapata. Tenía un gusto muy particular por los atoles, en específico de ciruela, fruto que cortaba de los árboles frente a su casa. Otro de sus atoles favoritos era el de elote tierno con leche, canela y endulzado con azúcar. También gustaba del café negro, el mole de olla con carne, verduras y sus honguitos de masa, así como tacos de longaniza asada o frita, salsa de tomate con guajes y jumiles, frijoles de la olla, tortillas hechas al momento y queso de rancho del que se hacía en la casa. Las historias que se conocen sobre el general dicen que era un campesino de bajos recursos, pero en realidad era dueño de un gran pedazo de tierra. Gustaba de la comida francesa, el vino y un buen coñac. No fue un ciudadano común. Él trabajó para Ignacio de la Torre y Mier como caballerango y ahí bebió de los mejores vinos. La familia Zapata no hay que irse a los extremos, porque yo a veces he oído que dicen, es que la familia Zapata eran ricos. Cuando dicen eran ricos, la gente se puede confundir e imaginar que eran dueños de grandes, quizás hasta de una hacienda, pero no, no eran pobres ni eran ricos, estaban en la clase media social, que para ella en aquella época era algo buenísimo. No se puede dejar de mencionar el gusto que tenían los revolucionarios por el mezcal y el tequila. Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte.